Así es, es una nota que se publica en pie de página que se titula Homicidios LGBT en Coahuila, los asesinatos que no se cuentan y es una colaboración con Border Hub, una excelente pieza de información que publican Lucía Pérez Paz y Magda Guardiola justo de Border Hub y básicamente se trata de que en Coahuila, por quién sabe qué razones, ahorita platicamos con ellas, pues la autoridad no reconoce que existan violencia y asesinatos a la comunidad LGTB+. Bienvenidas Magda Guardiola y Lucía Pérez Paz, bienvenidas a Momento, buenos días. Hola, buenos días, muy buenos días. Gracias, buenos días, buenos días. Pues platíquenos, estamos hablando, ahora nos estamos ubicando en el noreste del país con este valioso trabajo que ustedes están pues publicando ahí en Border Hub y en pie de página. Cuéntenos de qué va este trabajo que pues vaya, vaya, pues que es otra de las discriminaciones históricas que tiene este sector y ya no solo en vida, también en muerte. Así que pues cuéntanos Magdalena Guardiola, por favor, de qué va esta nota. Gracias, muchísimas gracias por invitarnos, por hacernos parte de su programa, de su comunidad a la que bueno, pues saludamos con mucho gusto, mucho precio y bueno, pues comentarles que este trabajo se trata pues básicamente de la invisibilización que hay sobre la comunidad diversa o genérica aquí en la entidad, justo como lo comentabas, en muerte, ¿no? Asociaciones civiles locales de la comunidad LGBT, pues tenían documentados alrededor de 19 homicidios en los últimos cinco años cometidos contra personas de esta comunidad. pero nosotros en una búsqueda hemerográfica logramos documentar 23, sin embargo, no pudimos confirmar con todos este número 23, solo confirmamos 12 debido a que la Fiscalía General del Estado pues a través de solicitudes de información que les hicimos y a través de entrevistas que también pedimos pues simple y sencillamente a las entrevistas se negaron y a las solicitudes de información nos contestaron que era mucha la carga de trabajo que estábamos exigiéndoles, ¿no? Casi así nos lo ponen, nada más nos lograron confirmar 12 casos, pero pues son 12 casos de 12 personas que fallecieron y que la impunidad de su situación está en trámite desde hace 6, 5, 4, 2 años, incluso en este mismo año ocurrió un caso y pues se encuentran en trámite, ¿no? O sea, son incluso casos que han dado la vuelta al mundo por la brutal ferocidad con la que se cometieron, por el ensañamiento que hubo y pues pasan simple y sencillamente como homicidios. Si acaso les llega a agravar alguna situación, pues es robo, es como les comentaba, ensañamiento, pero no pasa de ahí, o sea, no se mueve más allá el tema de un homicidio doloso y se acabó, o sea, no hay investigaciones, no hay resultados, en algunos de los casos ni siquiera hay personas detenidas, entonces únicamente hay tres sentencias, pero ni siquiera tienen que ver con un asesinato por por odio, ¿no? Por el simple hecho de ser de estas personas, es un asesinato simple, un homicidio cualquiera, un homicidio más, un número más aquí en la entidad. Lucía, a nivel internacional y también en México, está muy definido que cuando hay un crimen, un asesinato, por la preferencia sexual de una persona, se le califica como crimen de odio. No hay otra, así es, un crimen de odio. En el Código Penal de Coahuila, se contempla también, se publican ustedes en su nota, que se puede agravar un homicidio por preferencia sexual, pero también señalan que es casi imposible que esto ocurra, y además de limitarlo, este término deja fuera una parte importante de la comunidad al escribir identidad, expresión de género, etc. ¿Cuál es el argumento para no hacer esta clasificación? Porque sí hay una diferencia importante, Lucía, el argumento que dan las autoridades para no hacerlo de esta manera. Así es, como lo comentas Alberto, sí hay una manera de agravar el delito en Coahuila por el homicidio, que sería por preferencia sexual, lo cual no es incorrecto, solo que es limitado, porque solamente deja fuera una gran gama de las personas, solamente es gay o lesbiana, y la demás gama queda fuera. Obviamente una vez que dijimos, ok, esta manera de agravar el delito, ¿cuántos tienen? Ni siquiera tienen delitos agravados en este sentido, y lo primero que hicimos fue acudir al Congreso de Coahuila a preguntar qué había pasado, porque hay una iniciativa desde el 2019, una iniciativa que presentó una diputada del PRD en conjunto con el colectivo San El Red, y entonces ahorita la persona que está a cargo de la Comisión de Gobernación es el diputado Ricardo López Campos, y le preguntamos qué iba a pasar con esta iniciativa. Lo que él nos comenta es que es muy difícil, a su juicio, definir un crimen de odio, porque sugiere que si este crimen de odio o este asesinato a una persona de la comunidad LGBT se da en la intimidad, pues no se puede considerar como tal, porque él asume que entonces la persona ofensora es de la misma comunidad. Como tú bien dices, internacionalmente ya está como muy establecido, y justo también te quería comentar que los 12 casos que documentamos, pues tomamos varios filtros. El primero fue una revisión hemerográfica de los tres periódicos de mayor cobertura aquí en Coahuila, el primer filtro es que se mencionara la identidad de género o la orientación sexual en la nota. La segunda es que hubiera esto que legalmente llaman brutal ferocidad, es decir, en muchos de los casos ya muerta la persona, seguían golpeando el cuerpo, y esto nos explicaba Viridiana Ramírez, que es perito o criminológico, que dice, esto ya no es un homicidio en defensa propia o un homicidio imprudencial, dice, esto ya es un homicidio con odio, porque ya hay un ensañamiento. El tercer requisito que pedimos es que también el cuerpo haya quedado expuesto, y bueno, estos tres se cumplieron, y además se le suman otros más, como que la misma comunidad LGBT y familiares salían a pedir que se castigara como crimen de odio, o en este caso por preferencia sexual. Sin embargo, el diputado dice que, pues, él tendría primero que delimitarse qué es el crimen de odio, porque él considera que si es en la intimidad no puede calificar, cosa que es totalmente falso. Y lo segundo, el segundo argumento que nos da es que, que si lo tipifican, luego va a ser muy difícil para el Ministerio Público comprobar, y entonces se corre el riesgo de que quede libre. Para ello, bueno, pues también esto es, híjole, pues es un comentario fuerte, creemos, porque, pues, qué evidencia que, pues, hay una falta de capacitación, ¿no?, y además una falta de confianza en el Ministerio Público, en eso creemos que reside parte del comentario de este diputado, y, pues, bueno, en manos de él, él está encargado de la Comisión de Gobernación, que en todo caso es la que tendría que dar luz verde para que pudiera votarse la iniciativa. Y este es, ese es el argumento, que sería muy difícil, este, comprobar, y él también, otro argumento que nos da es que, que no hay impunidad, porque justo el delito base se investiga, que en este caso es el homicidio, y aquí, ¿qué es lo que está pasando? Que las autoridades no están tomando en cuenta a la comunidad LGBT como víctima. Y en el mismo reportaje entrevistamos a varios activistas y expertos en el tema, y todos coinciden, este, desde una óptica de justicia restaurativa, que cuando se comete un crimen, la víctima directa, pues, efectivamente, pues es la persona que, que recibe la agresión, ¿no?, la familia, las personas cercanas, pero también la comunidad, porque cuando se comete un crimen de este tipo, se manda un mensaje de rechazo, y entonces la justicia tendría que abarcar hacia estos dos, dos lados. Ya, pues, gracias, gracias. Déjame, Magdalena, ahorita que estoy, que estamos en esta, en esta charla y en esta entrevista, pues, bueno, además de los varios comentarios que está haciendo la propia audiencia, pues, claro, que genera esta parte de indignación cuando se habla también, pues, de los homicidios silenciosos y los que no cuentan. ¿Cuál es ahí, en este caso, la vivencia, en términos reales, sobre esta situación? Que además, pues, hay un subregistro importante que marca también una discriminación bastante importante, y es esto que decíamos al inicio, ya no solo es en vida, también es en muerte. No sé si ha habido alguna respuesta por parte de la autoridad, de las autoridades, frente a esta denuncia. Pues, básicamente, la respuesta es una negativa, y además también, pues, en lo que logramos documentar y en lo que estuvimos haciendo esta investigación, nos dimos cuenta que es mucho temor a tratar el tema, a abordarlo. Bueno, en respuestas a solicitudes de información que realizamos, bueno, pues, ni siquiera los ayuntamientos, aquí son 38 los ayuntamientos en el Estado, ni siquiera los ayuntamientos tienen la suficiente capacitación. De 38, solamente las cabeceras municipales, que vendrían siendo 5, pero no son las totales, ¿no? Son como 3 los municipios que sí tienen algo de capacitación respecto al trato que se debe dar a las personas LGBT. No hay áreas especializadas para esto. La Fiscalía dijo que tenía una unidad para investigar estos casos, pero bueno, pues, ni siquiera tiene casos documentados. El Poder Judicial nos dice que documentar sería discriminatorio, lo cual, pues, fue rebatido por todos los activistas que entrevistamos, con abogados incluso que entrevistamos, que esto, por supuesto, no es discriminatorio. Esto se trata de una cuestión de archivo, de data, de estar generando información justo para no hacer esta invisibilización de la que hablamos. Y bueno, pues, prácticamente es un asunto de omisión de parte de las autoridades, de falta de capacitación, de miedo a abordar el tema. No saben cómo tratar a las personas LGBT, no saben sus derechos, hasta dónde son ellos, hasta dónde tienen ellos injerencia, no tienen ni idea. Y ahorita tienen como, como pudiéramos decirlo, cursitis, una necesidad por estarse capacitando, pero aunque sí tienen, por ejemplo, el Poder Judicial nos decía que tiene 10 cursos, 10 talleres. La Fiscalía nos documentó al menos unos 50 cursos y talleres. Este, en relación a derechos humanos. Pero cuando se habla de género, únicamente se enfocan a feminicidios, a género femenino. No amplían este, esta posibilidad de hablar de las personas LGBT. Cuando existen este tipo, perdón, Ernesto. No, no, adelante, adelante. Sí, cuando existen este tipo de consideraciones, Lucía, esta pregunta para ir cerrando la entrevista, que les agradecemos. Responden necesariamente a una necesidad, un planteamiento, presiones de una sociedad. O sea, no es que sea gratuito, que exista este temor o esta reticencia de las, de las fiscalías, de los responsables del Ministerio Público, para hacer todo lo que pueden hacer, con los instrumentos de la ley, para atender este problema que es muy grave. Lo, quisiera saber cuál es el clima que hay en, en Coahuila para, hacia la comunidad LGTB y más, por, que pudiera de una u otra forma justificar barbaridades, y es una, una consideración mía, perdón, pero es que me llama muchísimo la atención esto que, que plantean, por ejemplo, en su nota que dicen, escriben ustedes, que las opciones para visibilizar los casos, que de los que estamos hablando son limitadas, y recuerdan que hasta 2017, en el, en que se implementó el sistema de justicia penal acusatorio, los asesinatos motivados por preferencia sexual, se encontraban catalogados en el artículo 350 del Código Penal, escuche usted, dentro del concepto motivos depravados. Así era como se definía las, este tipo de situaciones, estas agresiones, estos crímenes, hacia las personas que tenían víctimas por su preferencia sexual. Por eso mi, mi idea de saber, esto no es gratuito, cuál es el clima, cuál es la recepción que hay en Coahuila, hacia este, hacia la comunidad LGTB y la violencia que sufren, Lucía. Así es, bueno, en Coahuila existen varios colectivos, este, sin embargo, sí hay una, una exigencia de, de que pueda tipificarse o agravarse cualquiera de las dos opciones, sin embargo, tú lo comentabas ahorita, la forma en que se, se catalogaban, ¿no?, estos homicidios, y lo que hemos encontrado también es, mucha vergüenza, mucha, se ha generado mucha vergüenza, este, las familias no quieren salir a declarar, si lo hacen es como, de forma anónima, lo pudieron ver, no tenemos declaraciones con familiares, sí hablamos, pero no, no tenemos declaraciones con familiares, porque, como muchos de estos, eh, homicidios, se dan en un ambiente, pues, que andaban en la fiesta, andaban en el bar, entonces, pareciera que, que en las notas, y un poco las declaraciones, o el discurso oficial, es, como un poco atribuirle la culpa, a las personas de haber sido asesinadas, ¿no?, o sea, andaban de fiesta, y pasó esto, ¿no?, o, hay unos títulos espantosos, ¿no?, que no queremos repetir, para no hacer acá apología, pero, así es, y, incluso, hay asesinatos que ni siquiera les dan identidad, simplemente se quedan como, asesinan a hombre vestido de mujer, entonces, imagínate, en un contexto de, de esos títulos, cuando sale la autoridad a decir, le pasó esto por, por mano larga, digo, este, ¿cómo sale la familia a, a pedir justicia, no?, y si sale la familia a pedir justicia, lo primero que hacen es, citar a los amigos, este, bueno, hay una, una, un caso de una chica de, de Monclova, eh, que asesinaron, y su pareja, que fue testigo, eh, dice que, el, de hecho, hay una denuncia de esto, que a ella la, la llevan a declarar, pero, en el camino, le dicen que ella la asesinó, que ya se, que ya declare, que si la persona que asesinó a Jessica, era su amante, y empiezan ahí, como un poco a, pues, a, a insultarla, ¿no?, haciendo alusión a su preferencia sexual, entonces, imagínate, es muy difícil para los familiares, para los amigos, este, empoderarse, salir a pedir justicia, ¿no?, incluso muchos familiares ya lo que quieren, y, te lo digo textual, dijeron, nosotros ya lo dejamos en manos de Dios, y, bueno, eso es una frase que, que duele, porque es tierra fértil para, para la impunidad, ¿no? pues sí, y no tienen además, un gobernador suavecito, ¿verdad?, este, sino exactamente, todo lo contrario, una pesadilla más, para el, para el estado de Coahuila, para las y los coahuilenses, pues, les queremos agradecer, que nos hayan tomado la llamada, y agradecer también, por ese valioso trabajo, de tomarse realmente, el tiempo de hacer, una investigación, y presentar, y develar, aquí, estos tratos discriminatorios, a los que se van enfrentando, compañeras y compañeros, ahí en el estado de Coahuila, les mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias, gracias por el espacio, muchísimas gracias, abrazos, gracias, abrazos igual, cuídense, gracias, 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 gracias,